Hola, me llamo Jean Paul Gaultier y soy couturier. Soy para la igualdad de los sexos, para los hombres y las mujeres igual, igual, un hombre puede ser de lujo, encarnar el lujo. Diríamos que la moda femenina ha recibido mucha influencia de la masculina, de la moda clásica masculina, pero creo que ahora el diseño de hombre también recibe influencia de la mujer, para conseguir tener sus propias claves de moda. Un capítulo muy especial lo requiere la reina del pop, su amiga Madonna, por la que siente adoración. Más allá de haberla vestido en numerosas ocasiones y creado el vestuario de algunas de sus giras como el Blonde Ambition Tour, desde que la cantante luciese esta prenda, el famoso corsé de color rosa con copas en forma de cono, el mundo de la moda sufrió un vuelco en sus roles, abriendo la puerta al mundo fetiche y exteriorizando el universo lencero, no solo ante las pasarelas, sino normalizándolo en la calle. El rigor técnico de sus diseños lleva el sello de su nostalgia de la alta costura, aquella descubierta en sus años de aprendizaje e idealizada en sus corpiños y rayas marineras, la bandera de su vida.